En la esquina de un semáforo, sus tiernos ojos me miraron Y un recuerdo me brotó, los de andar con pies descalzos A pesar de las mañanas, llenas de frío y de sazón Por no tener para zapatos y nada más que una ilusión Hola Anasa, bueno, buenas tardes, muchas gracias por recibirnos en tu casa Es un honor para nosotros estar acá Venís de ser campeona argentina, la verdad que bueno, como catamarqueño Con todas, catamarqueño, nos sentimos orgullosos Bueno, la verdad que la verdadera es que, bueno, por favor Por favor, venís en casa, en mucho de casa Por haber colaborado acá también para que el principio sea posible Gracias a la gente de tu dinero Y bueno, cuando estaba andando el espacio, sinceramente no me sentí nada Porque me había sentido todo de perega la hora En todo el programa me he sentido a la hora No sé si se lo repararía de alguno o no, pero yo me sentía muy bien Sentí que todos los sentimos cosas bien O sea que de apenas terminó la perega y me sentí a ganar Y ya sabía que quiero ganar Y a ver, todo, un hermano, nosotras grabamos De que tengo en otros lugares, me había dicho que Yo iba a ser campeona argentina en ciudad americana Y lo cumplí Y bueno, nada, fui con mucho fe Y la verdad, como siempre digo, desde que yo empecé ahora Hace un poco, el catamarqueño de esa año El catamarqueño de Dios Mi vida ha dado un giro tremendo, mi vida personal y también en lo deportivo, donde he podido elegir más, donde he podido hacer una cosa más concentrada, con más cabeza, con otra fe, con otra gana y se ha notado ahí en el ritmo, las concentraciones, se puede tener la tranquilidad, la paz y todo eso que da, bueno, que Dios siempre está en el mundo de Dios. Esa es la pelea, lo que sale en el negocio y la que hay que trae más que el lado del equipo, llevo mucha más experiencia, vos con tu primera chance de pelear con el título de la Junta, la verdad es que se fue desde el principio hasta el último y también te trataba con esos, que en ese momento se notaba que la estaba disfrutando, la verdad es que la disfrutaste y bueno, la verdad es que una gran pelea que terminó este programa. Claro, sí que no fue lo que podía, al mil por ciento lo hice. Entonces ya a mí, lo que dejo pasar no me importa, la señoría a mí me trae todo deendo. Así que nada, solamente por eso estoy de disfrutar y de hacer, nada, disfrutar. Siempre en miérdida me hablo de eso. Vos tenés que disfrutar en el nada de peir, en las cosas que ya debes de sufrir y que no pasas. Que ese, ese como un momento, me hiciste tener que disfrutar. Vos lo tenés que disfrutar. Y sin ese momento nunca se lo había podido disfrutar. Y ahora lo hice. Y ahora lo hice y nada. Feliz, feliz por este logro, feliz por este triunfo que me abre grandes puertas. Sé que con este triunfo se me viene la chance mundialista, estoy segura. Y nada, feliz por el, no solamente por el resultado, ¿no? Por el, sino por el... Por el marco, por cómo se dio todo. Por todo, cómo se dio. Hasta un referi tremendo. Vos sabés, qué buen referi. Siempre digo, qué buen referi que me tocó. Porque nos dejó pelea. Nunca se metió. Nos dejó disfrutar. Hace la pelea como nosotros quisiéramos. Nos estábamos metiendo, ni empujando, no. Ni nada. Hasta el referi fue tremendo. La programación fue tremenda. La presentación fue tremenda. Yo iba a entrar con otro tema y se puso el tema de Walter Olmo. El tema de Walter Olmo estaba mortal. La gente estaba así cuando ya entraron y agarraron. Empecé a mirar, empecé a aplaudir. Y no entendieron nada. Y dijeron, bueno, tal como aplaudí. Y bueno. Y después la gente quedó muy conjuntos y muy feliz con esa pelea. Bueno. A nivel nacional, la verdad es que el respeto que te ganaste. Te decían que estés de acuerdo. Está Nacerena Romero. En alguna página de Buenos Aires que es de la hija de Monazón. Se habla de Nacerena Romero. La verdad es que el respeto te lo ganaste. Y como decías fue una cosa mucho más importante. Sí. Yo cuando antes, desde cuando la gente empezó a profesionar. Le mandaba mensaje a Jackie Nava. Le decía que ya le iba a pelear. Que ya le iba a pelear. Que ya le iba a pelear. Y siempre le mandaba. Y el otro día agarré cuando puso el ring. Puso el tema del ranking. Y veo que ella estaba número uno y yo estaba número dos. Le saco cápter y se lo mando. Le pongo. Y yo me estoy acercando. Y una vez que entró, veo mi mensaje y le puso me gusta. O sea que ya estaba avisada Jackie Nava. Voy por ella. Va a cobrar en algún momento por mí. Bueno, hace poco decías, bueno, voy por Calderón. Fuiste mucho más allá. Fuiste por Laura Grifo. Me voy a ser ahora mucho más experimentada. Y ahora, Jackie Nava, la verdad es que es una eminencia del boxeo femenino latinoamericano. Sí, sí, sí. A mí, yo sueño con pelear con esa gente de nivel. A mí me encantaría. Ustedes van a ver todas las noticias. Y si vuelven a traer, devobinen. En cada pelea que me bajo siempre les digo. No, porque yo quiero crecer. Porque yo quiero pelear con otra gente. Yo quiero crecer. Yo quiero crecer. A esto me refiero con crecer. Yo no quería seguir peleando a... No quiero desprestigiar a nadie ni nada. Pero yo quería que me tocan una rival así, que me pegan, que me hicieran subir. Para poder crecer. Porque, ¿cómo voy a pelear con Jackie Nava si no empiezo a pasar por esta etapa? Como es... Como es... Como es... Grifo. Como es... La Tigresa Aguña. Como es... Jackie Nava. Como es... Esta chica que anda muy bien. Bermude. Yo quiero estar en ese nivel. Pero yo necesito para hacer esta etapa. No puedo saltar de un extremo al otro. Y para eso necesito esta clase de pelea que me hacen crecer. Y la verdad que... Creo que estoy bastante bien. ¿Te imaginabas que sea tan rápido? Porque son dos... Casi dos años de carrera. Desde que te hiciste profesional. ¿Te imaginabas que llegue este momento de ahora? Eh... Si. Si. La verdad que... Dicen que los sueños se cumplen. Y no los cumple quien solamente sueña. Sino quien cumple los que trabajan para esos sueños. Y es imposible que no llegue. Porque nosotros trabajamos para eso. Nosotros nos entrenamos para eso. Nosotros estamos todo el tiempo pensando en eso. Lo queremos, lo queremos, lo queremos. Y trabajamos, y trabajamos, y trabajamos. Entonces... De tanto quererlo. De tanto trabajo. Es imposible que no llegue. Entonces no es casualidad. Justo por suerte se le dio. No, no se me dio justo por suerte. Se me dio porque el equipo y yo trabajamos para eso. No es casualidad ni es suerte. Es constancia y disciplina. Eso es. ¿Y no es un capricho tampoco? Porque te lo decían ahí. Es un capricho. También es un capricho. También es un capricho. También es un capricho. Porque... 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 Porque surge el nombre capricho. Porque era entrenar. Porque era el más. Entonces yo quería más. Yo quería entrenar. Y fue un capricho. Querer entrenar y querer ser más. Y bueno. Y es un capricho. Querer ser la mejor libre por libre. Es un capricho. Es un sueño. Y lo quiero. Y lo quiero. Y lo quiero. Yo sé que de la mano de Dios. De la mano del Señor. Yo voy a llegar allá. A donde quiero. Allá. Yo tengo ya mi objetivo puesto. Ya tengo mi mente a donde yo quiero. Y para ahí voy. Y qué pensás. Nace. Que bueno. Todos sabemos tu historia. Te costó mucho. Mucho. La verdad. Te costó mucho más. Que algunas goceadoras. Que aún están a tu nivel. O están ya consagradas. Y la verdad. Que eso. Me imagino. Que se valora más. Eh. Sí. La verdad. Yo creo. Ahora que lo pienso. Y más madura. Y todo. Yo creo que solamente. Eran cosas que yo necesitaba pasar. Para crecer. Para ser más fuerte. Para... Para entrenar maduro. Para hacer cara mal. Así como. Vieron la cara que tenía. Cuando la miraba a Laura. Así. Cara de mano. Eso lo aprendí de Tyson. Jajaja. Dice. Porque yo seré miedo. Yo tengo mucho miedo de perder. Por eso me entreno tanto. A mí. Dice. ¿Por qué entrené tanto? Porque yo tengo miedo de perder. Tengo miedo de casa. Me tengo miedo de nada más. Entonces. Yo entreno para no perder. Entonces. Yo tengo miedo de perder. Pero dice Tyson. Que él también tenía miedo. No. Dice. Yo siempre tuve miedo de perder. Dice. Como tenía miedo de perder. Eh. Iba con miedo. Pero nunca sacaba la mira de mi oponente. Así que. Tal vez lo puse en práctica. La miraba así. Lo loco. Diciendo. Me llego a mirar fuerte. Te pego. Y me mojas. Jajaja. La miré fuerte. Porque. Lo vi el otro día de Tyson. No. Y nunca te olvidas de tu recreo. No Natal. Era recreo. Catamarca. Y de pecorro. Nunca te olvidas de donde saliste. Donde naciste. Y no. No vale. Yo soy de acá. A mi la gente. La gente de acá sabe quien soy. La gente de acá me vio. Mis señoritas. Mis compañeros. A los que les pegué. A los que no les pegué. A los que no les pegué. No soy tan buena. Y cuando es bueno así. Bueno. Pobre. Perdón a todos esos que les pegué. Era tonte. No sabe lo que hacía. Y. Nada. Que se yo. Siempre feliz. Siempre pensando en. Que a pesar de. De. De nada. De la vida esa loca que llevaba. De ser rebelde. De querer andar a la calle. De todo eso. Siempre fui respetuosa. Y por eso que la gente acá en Recreo. La gente grande más que todo. Me quiere tanto. Porque yo era tremenda. Me les pego a todos los chicos. Pero yo era gente mayor. Jamen le falta el respeto. Y por eso mis señoritas me amaban. Y por eso en la dirección. La señorita Tela de Pardo. Tiene un cuadro único para mí. Me lo pasan todo el día en la dirección. Entonces. La señorita. Tenía un cuadro especial para mí. Porque estudiaba. Era la misma. Era la misma. Así era tremenda. Pero era como. Como que era yo. Y bueno. No sé. Ahora yo creo que toda esa gente. Se debe sentir. Tan orgullosa. Así de decir. Uy. Mira donde está. La Nazarena. Acá me dicen. Nazarena. Curo con arena. Yo me enojaba. No voy a hacer acá. Eh. Pero le decían. Mira donde está la Nazarena. Mira donde llegó. Esa que todo el mundo. Se. Porque estoy segura. Que todo el mundo. Señaló. Que todo el mundo dijo. Eso. No sirve para nada. Esa va a ser una pu. Una drogona. Una esto. Una al otro. Mucha gente me señaló. Mucha gente. Se rió de mi. De mi situación. De. Y de muchas cosas. Y eso te dio fuerza. La verdad que sirvió para darte una fuerza. Hoy. Hoy en día. Hoy en día. Bueno. Ya. Yo no siento rencor ni nada. Pero hoy en día. Hoy en día. Decir. Mira donde está. A donde estoy. Hoy. Y no fue. Porque alguien vino. Me lo regalo. Fue porque yo. Me fuerza. Fue porque yo. Si quería salir. Nada más que nadie. No tenía quien me ayudar. Apenita. Diosito. Puso. La pequeña gente. Esa. A mi camino. Y me dijeron. Acá estamos. Y se hace. Y arranque. Y no fue así. Porque cuando me empezaron. Me ayudan. Fue peor. Como les conté. Pagó acá mi hija. Todo lo que me hizo. Acá en recreo. Mi familia. Mi mamá. No está solita. Y me la aguante solita. Y me la aguante solita. Y me la aguante solita. Y. Y crece. Y seguí. Y seguí. Y seguí. Y bueno. Por eso te digo. Los resultados no son. Por suerte. Son por trabajo. Por trabajo. Que significa para vos. Ronderte de las personas. Que te ayudaron a ver. Manual. Que significa para vos. Un. 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 Una persona. Que odio. Una persona que la odio. De que me levanten. Hasta que me voy a dormir. Siempre le digo eso. Yo. O sea. Más vale. Que lo quede. Lo quede. Pero es alguien que odio. Todo el día. Pero. Que le doy. Tanta. Gracias a Dios. De tener una persona. Tan hartante. Tan. Secante. Tan. Pequino. Todo. Es hartante. Y lo odio. Pero le doy. Tanta. Gracias a Dios. Que lo tengo. Que lo tengo. Porque. No se da por vencido. Y me ha enseñado a soñar. Porque él también lo sueña. Y él tuvo un sueño. Cumplido. Tanto como para mí. Como para él. Y como para el equipo. Porque. Así como él comenzó. Enseñándole a los chicos. A caminar en la vereda. Así. Así también comenzó el sueño conmigo. Cuando me puso a caminar por primera vez. Y por primera vez. A mí se le está dando a él. Porque él también es nuevo como yo. Y es un sueño para él. Tiene una boxeadora profesional. Que anda bien. Ahora campeona sudamericana en Super Gallo. Campeona sudamericana en Gallo. Y también campeona argentina en Super Gallo. Tiene un boxeador que anda muy bien. Que es Agustín Vergara. Triple campeona argentina. Que está en la selección. Gracias. Que ha salido a pelear afuera. Y ha sido el único que ha ganado. Entonces para él. Es un sueño. Así como el de nosotros. Es el de él. Y nada. Estoy muy agradecida. Siempre voy a estar muy agradecida. Creo que Dios me puso a las personas correctas. A las personas que necesitaba. Y bueno. Acá estoy. Gracias a que me supo apoyar. Y me supo entender. Y todo. Porque él creí que yo estaba loca. Es más. Fue el primer día que yo llegué al gimnasio. Le puedo decir a la mujer. Que lleva una chica. Que tiene retraso mental. Y yo no tenía retraso mental. Yo estaba así nomás de loca. Dice que llega. Y le dice la Vanessa. Bueno. Vos sabes que lleva una chica. Dice ahí al gimnasio. Me parece que. Que no es normal. ¿Cómo? Que no es normal mamá. Si me parece que tiene un retraso. Que retraso mental. No. Era yo. Que estaba. Que estaba así loquita. Que quería entrenar. Y bueno. Ya acá está. La capricha. De todo. Todo lo que te pasa. Si. Si. Abre. Te preguntaré también. Tu mamá. Recién estuvimos hablando hace un poco. No. Tienes algo con ella. Habló mucho de vos. La verdad es que habló mucho de vos. Eh. Nos contó todo. Bueno. Todo lo que te pasó. Nos contó. Y. Y... Y bueno. Y cómo. La lucha. Tu mamá. ¿Qué… Es parfo. Me crees eso de ella. Acá la tenemos ahí. No se es que ahora tú. Tu mamá ahí presente. Está bien. Y. Mi mamá. Es lo más hermoso que yo tengo en la vida. Eh. Le he dicho. Le he negado mucho. Mucho. Y meine. Quizás. Antes no la entendía. Pero ahora que yo soy mamá. Sí la entiendo. Eh. También le perdon por ahora me veo pelado. Mi mamá me peló, me peló porque yo andaba a la calle y me peló. Te perdón, mamá, por eso. Nada, bueno, nada, ella quería lo mejor. Para mí yo era una chica muy caprichosa, muy desobediente. Y bueno, ella me quería controlar y la verdad que no era fácil controlarme. Y bueno, nada, yo ahora veo a mi mamá y mi mamá es lo más que tengo. Y siempre le pido a Dios que ojalá que en algún momento me posicione en una buena situación para yo poder ayudar, para poder ayudarse, como dice, si tiene un alterado. Claro, quiere ayudar a la madre. Quiere ayudar a la madre. Bueno, eso también nos decían, poco o mucho, porque también, bueno, nos contaste en vivo hace poco que por ahí no alcanza la plata, la gente no sabe eso, creó otra cosa. Pero no te olvides de tu vieja, no te olvides de tu mamá, que sea poco o mucho que tengas, quizás... Sí, ya bueno, es porque yo hace poco, bueno, yo le ayudaba a mi amiga Andrea Treu, me dieron una beca de 5 mil pesos. Entonces, cuando me dieron esa beca, yo le daba... 2 mil. Le daba, a mí me dieron una beca de 5 mil pesos, yo le daba 2 mil pesos a ella. Y bueno, con ese poquito le intentaba ayudar, que era nada, pero bueno. Muchísimo. Pero yo era... Nada, no hay nada de eso. Yo quisiera dar todo a mamá. Yo creo que se merece todo. Yo creo que era mujer muy sufrida. Muy sufrida. No tenía papá, no tenía mamá. Ya han pasado muchas cosas de chicas, peores que me pasan a mí. Ha sido criada, ha sido maltratada, humillada. Ha sido tantas cosas, tantas cosas, pobrecitas, que no sé, espero que en algún momento la vida me recompense y yo lo puedo recompensar a ella para, aunque sea, darle un poquitito de... un poquitito de algo de lo tanto que se merece. Pero parece que la tarde comenzó, porque está orgullosa, nos contaba que estaba muy feliz por la persona de Sólo, pero que sos ahora, que sos campeona argentina, todo en el país está hablando de vos. Así que bueno, parece que de a poco le estás devolviendo a eso, no? Sí. No lo creo. Creo que... Creo que ni ella lo debe querer todavía. No. Ni ella debe querer lo que soy, en que lo tengo que compartir, no? Porque la verdad es que todo el mundo creía que yo era un caso para algo. Sí. La verdad es que todo el mundo, todo el mundo pensaba que se está. Estaba siempre me ven en contra muerta, o por ahí... Por ahí muerta me ven en contra, tiras en la luz. Eso es lo que, lo mil, lo... el mínimo que se espera, no? Sí. Sí. Más viva, más fuerte que nunca. Y más sana que nunca, sobre todo. Y eso le agradezco a Dios que me ha hecho libre de todo, no? Libre de las drogas, libre de la mala vida, libre de todo. Hoy soy... Y de eso se trata la vida, no? De tomar una... Una elección y, bueno, y ratificarla, no? Vos la tomaste, y bueno, yo soy profesor. Sí, gracias a Dios, sí. Sí, hoy soy profesor. Y... Y bueno... El mensaje este creo que es... Que si alguien te ayuda, se puede. Si alguien no te ayuda, es muy difícil salir solo. Muy difícil. Muy duro, porque vos que eres. Sí, más vale que vos que eres, pero... ¿Qué haces? Era como yo cuando me caí de la casa del carro, que me decís, ¿Por qué no te voy a hablar de tu casa? No, porque para acá no era vida. Tampoco. Y allá... ¿Por qué me quedaba allá? Ya no vivo ahí si no tenía nadie. No conocía a nadie, no tenía nadie. ¿Qué me iba a hacer ya con dos chicas ahí en la calle y todo? Yo solamente necesitaba que alguien me dijera... ¿Te vamos a ayudar? Ya que no me dijeron eso, o sea, me estaba muy bueno, no? Y esa fue... Esa fue una de las personas... Creo que Diosito puso todas esas personas en mi vida. Me tuvo que pasar algo malo. Como fue que... Que el carlo... Que el papá de mi hija me haya pegado. Que me haya apuñalado. Que me haya desfigurado. Que... Que me haya quedado en la calle con mi hija y todo. Lo malo fue bueno. Porque si él no me hubiera hecho todas esas cosas... No me hubiera hecho eso... Yo nunca me hubiera ido de esa casa. Entonces yo voy a seguir siendo la misma mujer golpeada, maltratada, humillada. De siempre. Esa mujer que ni siquiera... Ni siquiera se podía cambiar. Esto es mentira. Y yo no me podía poner... Queré hablar con vos, sabés cagado. Que me iba a querer... Si vos me mirabas a mí, la culpa era mía. Yo cobraba. Y yo no tenía nada que ver que la culpa tenía yo como mirar a mí. Yo no me podía poner pantalón, un jeep. No me podía vestir. No me podía pintar. No podía salir. No podía conversar. Yo no podía hacer nada. Esa vida voy a seguir teniendo. Pero gracias a Dios que me paso eso malo. Y me quedé de la calle. Y hubo esa gente que me dijo, no estás sola. Estamos muy Buda. Y yo pude convencer mi vida. Y así convencer. Una persona que estalló... Perfil bajo, como decís. Entre comien, Perfil bajo. Bueno, que te acompañó hasta acá. Te trajo. Y ahora Sebana Catamarca también está acá. Estuvo desde el principio. También a ver qué me podés decirles. Es Oscar. Bueno, Oscar. Oscar es... Oscar es como... Como el principio de todo. Cuando estaba ahí, que era el ritmo, empecé a boxeo. Porque ya había checado un par de ellas en la villa. Y andaba por la plaza y había visto un cartelito que decía Boxeo Femenino y Masculino. Y había una señora ahí tomando mate. Viste la... Las paletas de las que yo le había... Pegado. Y yo por tirar la bronca... Le digo... Y ahora... Para el polvo me voy a ser boxeadora. Ahora voy a ser boxeadora. Y ahora... Así yo, kilómetros. Y bueno, después cuando fui a Fioretti. Y mi todo se fue de boxeadora. Casi, oye, ya había dicho que yo voy a ser boxeadora. Y me encuentro con todo eso. Y encima voy, le pregunto a la boca y le digo... Don... ¿Yo puedo ser boxeadora? Y me viene y me dice... Por supuesto. ¿Qué? Sí. Sí, por supuesto que puede ser boxeadora. ¿Sí? ¿Cuánto voy a tener? Me dice... Veinte. Sí, me dice... Y encima está en la... En la edad justa. Me dice así. No me diga. No me diga. Es serio. En serio. O sea, yo me imaginaba. No sé. Que iba a ir a pelear. No sabía que había que entrenar. O qué sé yo. Y... Y le digo... ¿Ya dónde me puede mandar a usted? ¿A dónde voy a ir? Mándame a usted a algún lugar. Qué sé yo. Y yo como que quería que él me manezca, ¿no? Y me escriben una hermana que... Mario y Manuel. Se empecé a arrancar. Y ando como doce hermanos con ese... Con ese... Con esa hermana que me gustan de todo el mundo. Que... 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 Que el Fiori que me había mandado a alguien para que sea boxeadora. ¿Qué? No sé. ¿Cómo ando yo? Estaba hecho una loca. Pero el carro... Nada. Acabé. Pero le fui. Y cuando entré... Era hermoso. Era... Lo más. Era... No sé. Era un palacio. Era... Bello. No sé. Era... Espectacular. Era... Era... Era yo. Era... Era mi mundo. Era eso. Lo que yo quería. Era eso. Era... Era todo. Y bueno. Y ahí... Comencé y las hermanas se terminan. Y justo vi la casualidad. Que se fueron a dos... A dos o tres cuadras de... De mi casa. Y ahí comencé de vuelta. Y ahí bueno. Y ahí bueno. Y ahí comencé a entrenar. Todo. Bueno. Faltaba mucho. Y siempre llegaba a marcar. Todo. Y... Y... Y me preguntaban... ¿Qué me pasaba? O siempre metías excusas. Y no iba. Y hasta que un día bueno. Y bueno. Hasta que un día me puse las pilas. Hasta que un día me puse las pilas y... No. No me puse las pilas. Hasta que un día me apoyaron. Y cuando... Cuando la persona ya se decidió apoyar. Y dejarme entrenar tranquila. Y como se podía. Yo lo puedo hacer. Y ahí... Debuté. Un once de octubre. De... Hace cuatro años atrás. Un once de octubre. Como un veinti algo de... Noviembre. Me pasó eso. En mi cuarta pelea. En mi cuarta pelea. Me pasó eso. Y bueno. De ahí comencé. Otra etapa. Otra vida. Otro todo. Ahí lo tenés. Es una serie. De decirlo. Siempre se lo digo. Porque... Es una persona que... 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 Que me ilusionó. Y que me hizo creer. Y me hizo confiar. Y que nunca me dejó sola. Porque... Esa la verdad. Nunca me dejó sola. Nunca. Me apoyó desde el número cero. Me acuerdo que cuando recién iba. Me regalaba trescientos. Cuatrocientos pesos. Ustedes que alguien ve que de la nada. Hace cuatro años atrás. Le te regalé trescientos. Cuatrocientos pesos. Era como que él de esa forma. Me... Me motivaba. Me... Desde el principio. Sí. Desde el número cero. Cuando me mandó con Mario. Con Mara. Y él. Lindo. Lindo. La verdad que es una historia hermosa. Muy linda. Y muy contento. Porque... Compartimos un montón de momentos. Muy lindos de la vida. Yo creo que... Es así. Y el deporte me gusta. Entonces... Me encantó apoyarla. Y bueno. Siempre tratamos de estar apoyando gente, ¿no? Que es lo más importante. Entonces... Tuve la suerte de encontrarla en las arenas. Y bueno. Mucha gente también trató apoyarla. En distintas cosas. Y... Y bueno. En el caso de Pensadena. Que es un gusto que haya llegado a un objetivo muy lindo. Y bueno. Y quedan escaldones. Como siempre lo hacen Pensadena. Mucho. Mucho. Esto de ahí sí comienza. O sea. Imagínense que hace cuatro años que soy boxeadora. O sea. No sé. Así me parece. Quedo tanto por hacer tanto. Por caminar. Recién tengo veinticinco años. No. Quedan muchísimas. Muchas cosas por lograr. Muchos objetivos. Muchos. Muchos. Mucho todo. Y Catamarca. Y creo que va a quedar para leer historia conmigo. Así como lo fue Soto. Lo voy a ser yo. No. Yo voy a ser como Walter Orno. Yo voy a ser una ídola como Walter Orno. Sí. Yo quiero ser como él. Viste que él era catamarqueño. Y era un ídolo. Claro. En Córdoba. En Buenos Aires. Y no. No se veía de la Virgen del Valle y de Catamarca nunca. No. Entonces yo. No. Yo voy a ser como Walter Orno. Hace muy poquito me escribió su hermano. Y me dijo que toda su familia vio hoy. Que estaban muy felices de que entrara con el tema de su hermano. Y. Sí. Yo también me represento muchísimo. Ese tema me representa mucho. Porque yo era de la calle. Era una chica de la calle. Y. Y con esto puedo mostrarle que todos los chicos de la calle. Podemos ser los que queramos. Simplemente. Tenemos que encontrar alguien que nos ayude como me pasó a mí. Encontra alguien que me. Que me. Que me diga. Por supuesto que podés. Por supuesto que podés ser esto. Y yo te voy a ayudar. Y vos cuando. Cuando nunca recibiste nada. Y de repente recibí eso así. Ah. Yo lo aprovecho. Y que crees que vio. Es bien difícil. Es difícil no confiar en alguien que viene a ganar. Y pedir ayuda. Yo creo que vio. Me vio así toda. Todas. Viste como si yo. Así todo re energético. Todas. Y como si eres una y una gente. Auténtica. Una persona auténtica. Alegre. Confiable. Y bueno. Y bueno. Y el esfuerzo de ella. La vale muy mucho. Porque aparte. De confiar. Y que te ayuda. Tenés que confiar. Tiene que darse lo otro. Porque ella se esfuerzó muy mucho. Y quería ser. Entonces, es muy importante querer ser y llegar así como se vuelve, ¿no? Igual, las condiciones vienen con trabajo, ¿no? No hay personas que, quizás la persona puede tener condiciones, pero no trabajar, ¿no? Y la serena, los compañeros pueden hacer mucho trabajo. Exacto, era todo su virtud física y después mucho trabajo, mucho sacrificio. Se sacrificaba muy mucho. Hubo momentos difíciles y habíamos pasado juntos porque, bueno, trabajaba, se entrenaba, hasta que un día ganó y dije, no podés caer haciendo esto. Tomamos la decisión juntos, haremos hacer otra cosa, veamos, a ver, vamos a ver cómo podemos lograrlo, porque, bueno, el deporte cuando ya tiene que ser muy competitivo, necesita estar al cien por cien. Y bueno, hoy nos damos cuenta y con alegría de que tomamos la decisión correcta, pero también se puede hacer después, como amigo, como amigo, como compañero, como jefe, ¡ay, tío! Y yo me decía, me dice el abacate, bueno, pero ya no tenés que trabajar más así, la verdad fue que ya no te vamos a tomar, ya no te vamos a ganar, de la verdad te quiero mucho, pero no, sí, era duro. Muy lindo, la verdad. Igual es muy lindo que se te tocó una persona así en tu vida, ¿no? Y bueno, imaginarse también, vos decías que se vienen cosas muy importantes, pero ¿cuál es el techo? Ya sos campeona argentina. No, no hay techo. Por ahí se viene en título mundial. Y no hay techo. No hay techo. Aparte, como lo dijo mi entrenador, ustedes la nasalena que vieron ahí, no es la nasalena real todavía. Esa nasalena es la que sí se está animando. Viste que les decía, en todas mis peleas nunca pude ser yo, en ninguna de mis peleas pude disfrutar, pude ser aún más peligroso, pude aún dar más todavía, solamente que me tengo que animar, porque yo todavía no me animo a cansarme, viste, no me animo a ver algunas cosas. Pero bueno, yo con el tiempo, la experiencia, soy muy nueva, ya la experiencia, ya me vi... ¿Puede ser dentro de poco? Sí, por supuesto. La pérdida del título del mundo de poco tiene que ser. La pérdida del título del mundo viene ahora dentro de poco. No, te pones un poco de eso, pero no. Averigüenlo ustedes como lo hicieron con el título argentino y sudamericano, que tuvieron que averiguar todo con sus propios mails. Háganlo ustedes, veluino, traigo. ¿Y no te viste cantante a nasalena bailarina también? ¿En el futuro? No, ya, hay que decir boxeadora. No, boxeadora, boxeadora o curadora, viste. Hablando de música, escuchamos un tema por ahí también, que te dedicaron hace poco, ¿puede ser? Sí, es un tema que lo canta Lore Jiménez, y lo va a cantar la Mona Jiménez. Tremendo, sí. Muy bien. Yo que soy capricho del sol, he peleado con la muerte y me pude superar. No esperen que vuelva en ese tiempo. Qué sé, ya no me acuerdo, no me acuerdo más. Y soy auténtica, como el infierno que he vivido, como los golpes recibido, como la droga y la maldad. Pude vencer y ser campeona de mis sueños, soy Nazarena Romero, capricho para la popular. Ay, no, no, no. ¿Tremendo a futuro o no? No, no, para, cante no. Por favor. Me digo, escuche lo último de Sin Negro. Es Cácer, sin Cácer, sin Cácer. ¿Y Lore la conocías o te sorprendieron? A Lore todavía no la conozco, la conozco a Natalia. Natalia me ha hecho una ropa, una V, para... Le digo, yo no puedo subir a pelear con esto, chica, esto porque voy a visitar a la Reina de España. Me ha hecho un traje del... No, no, con una capa gigante, con hombreras, con... No, le digo, con unos botones, es algo... Le digo, esto, para que una princesa, le digo, no puede entrar la ropa. Le digo, ¿cómo le voy a poner a mi esposo? Le digo esto, le digo, no, no, no. Por eso no va a usar la ropa que ella me hizo, porque es como de muy alta costura, o sea, no la puedo utilizar. O sea, la de usted cuando debute, cuando pegué en... Y ahora te formato a los 43 segundos o 44 segundos. Ahí, ahí la de usted. Ahí estuvo a Oscar, le dieron el llamo de flor. Tuviste vos gritando ahí al cantante. ¡Tarán! Sí, se escucha. Sí, sí, sí. Le dije eso, vamos a... Lo dije a te armar, los de cerebro somos como los tiges, le dije. Cuando pegamos, picamos. ¡Ajá! Es muy parecido a tu mamá, vos no le agradezco. Esa zona auténtica, dos. Sí, 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 sí. Es que no hay que aumentarle ni restarle lo que es. Nada. Ni nada, la verdad, ante todo, siempre de frente. Se llega lejos con la gana. ¿Cuál secreto hacías ser vos en todo el tirón? Ah, parece, es un poco parecida como que sí, porque a la gente le gustó. Ah, soy muy linda. Esa es la historia. Sí, es la verdad. Acá no hay nada inventado, acá no hay nada mentido, no hay nada. No hay nada. Y a mí me gusta ser yo. A mí el mayor placer, aparte después de pelear, es bajarme y disfrutar con la gente. Porque es mi momento, es mi noche, aparte yo no quiero disfrutar con cosas. Porque ya estuve todos los días mandando la mano, a la mañana, a la tarde. Que dale, que vas, dale, que tenés que comer, que tenés que dormir, que no puede ser este, no puede ser el otro. Ah, mi hija que rompe, la esquinota, que la llevo a la escuela, que la llevo, que la busco, que la traigo, que lloran, que gritan, que se pegan. Todo el día, harta y buena. Esa es la única noche que tengo. Siempre la disfruta, como a mí se me plazca. Y la disfruto como a mí me encanta. Que es pelear y salir y disfrutar con toda la gente que pagó una entrada para ver cómo está el calcón. Y no vale esa parte. Me acuerdo también de una nota, cuando salí de cambio en Sudamérica, en Catamarca, la verdad es que cuando tuvimos que recorrer un calcón, porque recibí a la tribuna, a abrazarme con todos, a calcón. Estabas poniendo la coña y vos, todos los que estamos escuchando, tú subiste, pues salí con la doctora de la mano y te hablas con una linda nota ahí. Ahí yo noté que tú, tú sos auténtica, que sos así. Y bueno, la verdad es ver eso que te subiste a la tribuna, vos buscas eso de vida, ¿no? Sí, no, sí, yo soy así, mano. ¿Sí? Así. Así como un bebé. Así soy siempre. Ah, eso está bueno. Eso está muy bueno ahí. Soy auténtica. Ay, excelente. Bueno, a ver, para ir cerrando en esa... Te está esperando toda la familia. ¿A dónde? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo tienes? Si querés tirar el chivo de tu primo, ¿puedes? ¡Ah! Por favor. Nos vamos a la pizzería de comer y la pizzería con el que llevo el nombre, el sobrenombre de mi papa. Pizzería el 7 de oro. Y mi papa siempre las hace y las regalaba. Sí, gratis. Gratis. Gratis las pizzas. Y todo el mundo en su vida voy a comer las pizzas. Al menos que vengas las voy a comprar acá en pizzería 7 de oro. Que la tiene mi primo, Gustavo Ramírez, un género gordo, hace las pizzas. Ahora los chicos las van a probar. Muchas gracias. Sí. A ver. Buenas tardes. Estamos con Ames. Tengo un marido que está desde temprano, atendiendo mucha gente. Tenemos un premio. Estabemos invitados para la cena. Ah, sí. Que nos podés ir. Algo que estabas preparando para la cena importante. Te entregamos. Bueno, muchas gracias. Te entregamos el premio de 6 de los dineros. Ahora tenemos que sacar la camiseta. La regla. De visión alimentaria. A ver. A ver. Ahí va. A ver, a ver... A ver. Es molestia. A ver. Se le he hecho una falla. ¿Fue un ratito? Para ver. A ver. A ver. Que me peines. Que se saca linda. Muchísimas gracias. No. Muchas gracias. A abrazan. Por recibiendo también las familias como Joseja Navalnes, de mi hija, desde la capital que de los niños. No son muy lindos. A ver, a ver... A ver. Bueno, te voy a aplaudir con el camarógrafo así, bueno, muchas gracias. Gracias. Y bueno, será otra cosa. Por supuesto. Esperemos que llegue a ser más bonita. Para el próximo galito de El Mundo. Gracias. Yo que soy capricho de la suerte, me he peleado con la muerte y me pude levantar. Tengo en mis manos mi destino, no desvío mi camino y me quiero superar. Lucho por mis hijas y esta vida, cuando menos lo esperaba me de esta oportunidad. No esperen que vuelva este tiempo de abandono y de miseria, de dolor y soledad. Y soy auténtica como el infierno que he vivido, como los golpes recibidos, como la droga y la maldad. Pude vencer y ser campeona de mis sueños. Hoy con mis puños toco el cielo, me preparé para ganar. La lucha que tengo el día a día. Hay que cuidar la vida, hay que cuidar la familia y ponerse a trabajar. Voy con humildad, paso firme, haciendo lo que me gusta. Yo nací para triunfar. Y soy auténtica como el infierno que he vivido, como los golpes recibidos, como la droga y la maldad. Pude vencer y ser campeona de mis sueños. Hoy con mis puños toco el cielo, me preparé para ganar. Soy auténtica como el infierno que he vivido, como los golpes recibidos, como la droga y la maldad. Pude vencer y ser campeona de mis sueños. Soy Nazarena Romero, capricho para la popular. Soy Nazarena Romero, capricho para los golpes recibidos, como los golpes recibidos, como los golpes recibidos, como los golpes recibidos. Soy Nazarena Romero, capricho para los golpes recibidos, como los golpes recibidos, como los golpes recibidos. Soy Nazarena Romero, capricho para los golpes recibidos, como los golpes recibidos.